Ucrania comenzó a construir dos reactores diseñados por Estados Unidos en una planta de energía nuclear en el oeste del país. Los trabajadores de la central eléctrica de Kemelninsky vertieron el jueves el primer metro cúbico de hormigón para los reactores, con los que Ucrania busca mejorar su seguridad energética y reducir su dependencia de la tecnología nuclear rusa. En la ceremonia participaron el presidente del operador ucraniano Energoatom Petro Kotin, el ministro de Energía Germán Galushenko y la embajadora estadounidense en Ucrania Bridget Brink. Por motivos de seguridad, Energoatom pidió a la prensa esperar hasta el sábado para hacer público este lanzamiento. Ucrania espera compensar la pérdida de la central eléctrica de Saporilla, la mayor de Europa, ocupada por fuerzas rusas desde marzo de 2022. Los reactores que utiliza actualmente son de diseño soviético, pero los convirtió a combustible estadounidense. Los reactores 5 y 6 que comenzaron a construirse el jueves usan la tecnología del reactor AP1000 de la empresa estadounidense Westinghouse y cada una de las unidades tendrá una capacidad de más de 1.100 megavatios. Según las autoridades, con seis reactores en funcionamiento, Kemelninsky se convertirá en la mayor central eléctrica de Europa, superando inclusive a Saporilla. Gracias. 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 Gracias.